¡Suscríbete! 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 Adiós 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 Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi Prenda la llame otra vez Si quieres, let me try Pero prefiero decirte en francés Por vos, 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 vos coches Mon amor, dites-moi C'est moi qui aprevo partir demain Il faut te oublier, je te dis au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor 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 Te tengo que decir adiós Adiós Te tengo que decir adiós No es solo una vez Solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo no sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte en francés Vos, 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 les, vos, cuches, mon amour Dites-moi C'est moi qui aprevo partir demain Il faut te oublier, je te dis au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor ¿Cómo pago el dolor? Dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try Pero prefiero decirte en francés Vos, 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 la, vos, cuches, mon amour Dites-moi C'est moi qui aprevo partir demain Il faut te oublier, je te dis au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Te estoy volviendo loco Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor